Miguel Salazar, ¿qué tal si iniciamos a esta hora con los primeros cuatro signos del Zodíaco? Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Atención, aquí está con Miguel Salazar, numerólogo en Olímpica Estéreo. Aries, marzo 21, abril 19. Aries, Olímpica 96.1 Con el saludo para todos nuestros amigos de redes sociales. Para los nativos de Cáncer, aparece de Aries, mejor, aparece una carta que representa un enfrascamiento, un embotamiento. Le estás dando muchas vueltas a un asunto o una situación que tienes pendiente por resolver. Ya es hora de sacudirse esos temas del pasado. Pasa a la página y ubícate en el presente, en las nuevas circunstancias y evoluciona favorablemente. El 513 y el 756 como números recomendados, 513 y el 756. Aquí está el horóscopo en Olímpica Estéreo, 936. Tauro, abril 20 a mayo 20. Olímpica 96.1 Víctima de la desesperación, puedes tomar decisiones apresuradas y afectar considerablemente tu parte económica. El tarot de Lichín te propone una semana donde aterrices tus ideas, pero que con cabeza fría tomen las mejores decisiones. No te aventures a tomar decisiones apresuradas durante la presente semana. Hay dos números, el 902 y el 889. Como número recomendado, repito, 902 y el 889 para los nativos de Tauro. 9 con 36 minutos, Geminianos. Atención, esta es la noche olímpica. Géminis, mayo 21 a junio 22. Olímpica 96.1 Para los nativos de Géminis, esta semana las cargas se nivelan, se estabiliza tu vida, sobre todo en el aspecto emocional y en el aspecto económico. De pronto, aquellas situaciones que estaban esperando o que estabas esperando que se ajustaran y que se estabilizaran, por fin ocurre. Estabas esperando este cambio y es necesario para tu vida, sobre todo porque te llena de muchísima tranquilidad. Hay dos números recomendados para Géminis, que son el 669 y el 354. 669 y el 354. Y nos vamos con el último signo de este bloque. Aquí está Cáncer en Olímpica Estéreo. Cáncer, julio 23 a julio 21. Olímpica 96.1 Nativo del signo Cáncer, esta semana hay una palabra que marca tu vida. Y esa palabra es evolución. Esa palabra es superación. Esa palabra te indica y esta carta te indica que aquello que tanto estabas deseando por fin se manifiesta favorablemente. Vamos a actuar con seguridad y con firmeza, pero sobre todo con confianza, porque el panorama es totalmente positivo durante la presente semana. Aprovecha esta energía que te acompaña. Y hay dos números que son el 986 y el 123 como número recomendado. Repito, para los nativos de Cáncer, el 986 y el 123.